Noticiero la Verdad ¿Qué tal amables televidentes? Bienvenidos a una emisión más de su noticiero La Verdad Les queremos dar las más cordiales de las bienvenidas a todos quienes nos siguen a través de Radio Net En 1410 AM Durante todo el día usted va a poder apreciar de muy buena música, excelentes géneros musicales tan solo por un día en 1410 AM Asimismo saludamos a nuestros hermanos vinagreños que nos siguen por la www.prensalaverdad.com Tan solo con un clic usted va a poder tener la mejor información Todo lo que se suscita en nuestra ciudad tan solo por un clic www.prensalaverdad.com Y bien iniciamos con la información El abogado Ernesto Vera nos da la información sobre la veeduría que realizan en el área educativo Bien vamos a conversar con el abogado Vera Quien está aquí pues en el despacho donde elabora Ya que ustedes son veedores ciudadanos sobre educación y otros puntos que también ustedes pues encargamos Bueno, al principio nosotros nos presentamos como veedores ciudadanos de educación de aquí del Cantón Milagro En el cual nosotros nos presentábamos en cada escuela, en cada colegio que nosotros representábamos en el 2015 Nosotros hicimos un seguimiento a que los profesores den una buena educación ¿Verdad? Y que no haya maltrato al estudiante En el cual se venía en anteriores años maltratando al padre de familia también y también al estudiante Entonces ahora ya no, ahora con el distrito se viene trabajando Y también con la Zonal 5 En el cual nosotros comunicamos al Consejo de Participación Ciudadana Las problemáticas que vienen existiendo en cada colegio y también con el distrito ¿Se presentaron algunos casos en el 2015? Bueno, este, habían alumnos que llegaban a las escuelas, ¿verdad? Y los dejaban afuera Cuando dice el Ministro de Educación Que ningún estudiante puede quedarse afuera de las instituciones públicas Como son las escuelas y los colegios Ellos tienen que permanecer dentro de las escuelas Y también la problemática que existía en las escuelas y los colegios era que se retiraron a los conserjes ¿Verdad? Y se promovió el robo Los ladrones se aprovecharon para estruchar las escuelas y los colegios ¿Qué se ha hecho referente a todo esto? Bueno, nosotros hemos dado un informe respecto a lo que es educación Y también a lo que viene existiendo La problemática de los profesores, los cambios de los profesores Los cambios de los directores, los cambios de los rectores Que se han venido manejando, ¿verdad? De una manera no ágil, ¿verdad? Demorado Hay profesores que recién han entrado como profesores al distrito Y los han mandado a otras partes cuando ellos corresponden aquí Los mismos los rectores cuando han concursado Y en vez de ir al colegio que les han tocado Los han cambiado a otro colegio ¿En este año tomarán la misma iniciativa ustedes para vigilar Estar vigilantes tal vez de todo lo que se dé? Bueno, claro Seguimos nosotros y vamos a estar vigilando Supervigilando para que en la educación no haya falencia ¿Verdad? No haya problema tanto con los profesores como los padres de familia Porque también no olvidemos que también hay padres de familia que son malcriados ¿Verdad? Y también respetan a los profesores Pero yo creo que si el profesor tiene un buen comportamiento dentro y fuera del colegio Se va a hacer respetar y también será respetado por los padres de familia Y los padres de familia también por los profesores ¿Cuántos veedores están con usted? Tres veedores ¿Usted? Carlos Miranda y Argeni Santos Todos están trabajando, ¿no? Sí, claro ¿Alguna otra recomendación que quieras dar? Bueno, la recomendación es que las autoridades de educación Estén siempre vigentes Controlando a los que gobiernan aquí Como decía el Distrito y la Zonal 5 ¿Verdad? Y que se den los tratados Que se den los acuerdos con la comunidad Un informe para Telemilagro Se continúan realizando operativos de control vehicular Por parte de la Comisión de Tránsito del Ecuador Los operativos de control vehicular se continúan dando en toda la ciudad Así se pudo observar en la calle 9 de Octubre y Olmedo Donde algunos agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador actuaban El Capitán Leire Tobar nos brindó mayor información sobre este operativo Sí, buenas tardes, licenciado Muy buenas tardes a toda la ciudadanía milagreña Como usted bien lo acaba de mencionar, licenciado Aquí milagro, las personas buenas Que ya por cierto son bastantes Ya poco a poco van tomando conciencia De lo importante que es el uso del casco protector El uso del casco protector Tanto del conductor como del acompañante Como usted habrá visto en unos momentos Hemos procedido a hacer un operativo sorpresa En puntos estratégicos de la ciudad Se han hecho aproximadamente 17 situaciones Aún hay personas que se niegan a usar el casco Pero relativamente hay muchas personas Que ya han tomado conciencia Y es algo que nos alegra nosotros como entidad Como entidad dedicada al tránsito y al control del mismo Recuerdo que hace 10 años atrás Cuando estaba aquí milagro Hay muchas personas que no usaban el casco Aquellas personas que usaban el casco Eran bien vistas, se les burlaban Pero vean ahora como el trabajo ha rendido sus frutos La misión nuestra como entidad Es lograr que todas las personas Usen el casco protector Y que todos tomemos conciencia De lo importante que es el casco Y que realmente el casco salva vidas Nos expresaba que un 80% Cumple en comportar el casco homologado Y eso da gusto, decía Tobar Si, un 87% de conductores Si tienen los documentos en regla Hay personas que aún tienen su matrícula Obviamente matrícula 2016 Muchos no lo tienen Pero nosotros hemos sido elásticos En ese tipo de situaciones Asimismo por medio de este medio de comunicación Hago un llamado a todas las personas Que ya se encuentran las placas En días anteriores Llegaron a Milagro aproximadamente 4 mil placas Los invito para que se acerquen Y pues y retiren las mismas Aquí en la ANT de aquí en Milagro ¿Y para aquellos que han perdido placas También pueden haber...? Deben hacer el trámite respectivo Hay una secuencia Tengo entendido que también se le está dando prioridad A ese tipo de personas Que han perdido su placa Tanto por pérdida o por deterioro También pueden acercarse Tengo entendido, repito Que hay 4 mil placas que han llegado Dejó las debidas recomendaciones Y que todos cumplan Con portar sus documentos en regla Y también la utilización del casco homologado Tanto para el conductor Como para el acompañante Una recomendación muy importante Que en época de clases A los padres de familia Especialmente que van con sus niños Que madruguen un poquito más Porque estadísticamente La mayoría de accidentes Ocurren en las horas exactas De las entradas a escuelas y colegios Porque muchas veces Los padres de familia No respetan semáforos No respetan nada No respetan pares Para llegar rápido a la escuela Y ahí es cuando pasan Los accidentes de tránsito Así que hago un llamado A la portura Exhorto Que tomemos conciencia Acerca de este pequeño detalle Igual nosotros como entidades Estamos cubriendo En todas las unidades educativas posibles Para que no exista Este tipo de incidentes Y pues que todo salga sin novedades Un informe para Telemilagro La economista Carla Zambrano Subsecretaria de Esemplades Dio a conocer Que se estarán realizando Las evaluaciones de procesos Para determinar Las zonas afectadas Por el terremoto Nuestra compañera Marisela Solís Nos trae el siguiente informe Bien, nos encontramos En las instalaciones De la subsecretaría De la zona 5 De la Secretaría Nacional De Planificación Y Desarrollo Esemplades En este momento Vamos a escuchar Al economista Carla Zambrano Que nos va a indicar Acerca del tema Del inicio Del proceso De evaluación Y diagnóstico De zonas afectadas Previo al plan De reconstrucción Vamos a escuchar Efectivamente Las empleadas Ha sido encargada Por el Presidente De la República Para hacer este levantamiento De información Que nos permitirá Tener una línea base Para un diagnóstico Que es el que Va a servir Para hacer este plan De reconstrucción Y de mejora Sobre todo Me gustaría resaltar Ese tema Porque no es solamente Reconstruir exactamente Lo mismo que estaba Sino poder Tomarlo como una oportunidad Todos sabemos Que nuestras ciudades Han crecido De manera desordenada Y que muchas veces Esto es lo que ha generado También que estemos En zona de riesgo Porque el riesgo No es solamente La amenaza El riesgo también Es la vulnerabilidad Que se tiene Y esta vulnerabilidad Es precisamente Cuando se construye En zonas Que no son apropiadas Para construcciones De ese tipo O en su defecto Cuando se construye Con materiales Que no son los apropiados Cuando no se construye Con bases antisísmicas Y ese tipo de cosas Entonces lo que se pretende Es no solamente Hacer un plan Para volver a tener Exactamente lo mismo Sino para tener Para tener lo mismo Pero mejor O sea Ha mejorado Una reconstrucción Ordenada Para eso también Se ha trabajado Lo que es el comité Este comité Presidido por el Vicepresidente de la República Incluye Incluye a las autoridades locales Porque lo óptimo Y eso también lo dice La metodología internacional De la CEPAL ONU Con la que estamos trabajando Dice que la planificación Debe hacerse localmente Que es lo que nosotros Ya veníamos haciendo En el país Como ustedes saben Cada GAT Cada gobierno autónomo Descentralizado Ya sea municipal Provincial o parroquial Tenía que hacer Su planificación local Del ordenamiento territorial Y del desarrollo De su jurisdicción Entonces así mismo Acá se plantea Con esta evaluación Tener un diagnóstico Una línea base Y luego de allí Partir con eso Para poder Reconstruir Y mejorar La calidad de vida De todos los Hermanos Que han sido afectados En la zona de Manavilla Esmeraldas Economista Con el tema De demolición También De acuerdo Al daño Que tenga cada vivienda Será totalmente destruido Bueno Eso lo está evaluando Específicamente El MIDUBI El MIDUBI Tiene la tarea En el caso De lo que son Viviendas Sobre todo La tarea De revisar Y ver Que edificaciones Deben ser Destruidas Completamente Cuales Pueden ser reparadas Se está Por ejemplo En lo que es Remoción de escombros Y demás Se está trabajando Y al igual que En el resto De la reconstrucción Se está dando prioridad Y en algunos casos Es exclusividad A la gente Local A la maquinaria Por ejemplo En el caso De la revolución De escombros En Guanavilla Se le ha dado exclusividad A la maquinaria Manavita Para que trabaje En ese tema Y pues se pueda reactivar Así también En este caso Economista ¿Cuándo tendremos Ya un resultado De más o menos Cuánto es el dinero Que se va Obviamente utilizar Para esa reconstrucción? Sí Bueno Como les digo No solamente el dinero Porque es Cuantificar daños Es cuantificar pérdidas Y también Conocer necesidades Y prioridades Entonces todo esto Lo tendremos En la primera semana De junio Que es cuando Más o menos Ya se cumplen Las seis semanas Que se habían hablado Desde que se empezó A levantar la información Asumimos que para finales De la primera semana De junio Ya podríamos tener Esta información Como les digo Cuantificar daños Cuantificar pérdidas Porque hago una diferencia Entre daños y pérdidas Daños es Por ejemplo Cuando yo tengo un hotel Si el hotel se destruye Ya sea parcial o totalmente Eso es un daño Pero Si yo ya no tengo el hotel Si está parcialmente destruido O totalmente destruido Dejo de percibir Ingresos Eso es lo que se llama Pérdidas Entonces todo eso Tiene que cuantificarse Y también pues Establecer cuáles son Las necesidades Porque como digo No es solamente Volver a tener exactamente Lo mismo que teníamos Sino lo que realmente Se necesita De manera ordenada Y dentro de eso Establecer unas prioridades Porque como no todo Se puede hacer al mismo tiempo Se tiene que establecer Una hoja de ruta De qué se hace primero Qué se hace en mediando plazo Y qué ya se puede hacer En el largo plazo ¿Ustedes también se hicieron Presente con alguna entrega De víveres, víveres, Vituallas, contingentes? Sí, bueno Nosotros hemos estado Trabajando orgánicamente Con todas las instituciones Especialmente con el Mies Que son quienes Están encargados Encargando de De los acopios De las donaciones Nosotros como institución Como pensioneros públicos Como personas Como ciudadanos Hemos hecho también Donaciones Acá desde la subsecretaría Hemos colaborado También como voluntarios Muchos de los funcionarios Acá me incluyo Hemos colaborado Como voluntarios Y también las empleadas Y eso creo que es Lo más importante Resaltar Porque el tema Solidario Creo que todo el país Se ha volcado Con esta solidaridad Pero específicamente Para lo que es El levantamiento De información Hemos tenido 170 Voluntarios Que son los que Están trabajando Tanto del INE Como de De las empleadas Para hacer este Levantamiento De información Que es lo que Principalmente Está liderando A las empleadas Bien mediante Las expresiones Del economista Carla Zambrano Subsecretaria De la zona 5 De Cienplades Ella destacó La parte importante Que es el trabajo En equipo Y obviamente Donde están participando Tanto el sector Social productivo Y también los GAC Municipales En todo caso En el mes de junio Se darán resultados De cuánto han sido Las pérdidas Y los daños Que se han causado En las partes Afectadas Directamente Estamos hablando De la zona 0 Como es Esmeraldas Y Pedernales Con esta información Regresamos a estudios Gracias a nuestra compañera Maricela Solís Por este informe En otro ámbito De la información Desde el bosque De árboles De teca Del colegio Técnico Milagro Un informe Con nuestro compañero Vicente Peso Bien Te evidentes Gracias compañeros Estamos en las Tecas Del colegio Técnico Milagro Como ustedes pueden apreciar Es una amplia extensión De árboles De teca Hoy vemos Que hay mucho monte Pero hay una particularidad En este En esta superficie Que corresponde Al colegio Técnico Milagro Se dicen Que aquí En este lugar Viene mucha gente Indeseable De otros sectores A consumir drogas Amigo Véngase por acá Un momentito Vamos a conversar Un ratito Vamos por acá Con la cámara Amigo Buenos días Bueno Usted es residente Aquí del sector De las americanos ¿Verdad? Sí Ya bueno Dicen que a este lugar Viene gente indeseable A cualquier hora del día Y la noche A consumir drogas Todo el día y la noche Día y noche Completo Oiga Esto realmente Perjudica la seguridad De los niños De las personas adultas Claro que sí Porque usted sabe Una persona que Sin dinero Se consumió todo ¿Qué es lo que sale a hacer? A conseguir más dinero Claro ¿Qué es lo que usted Recomendaría A las autoridades El técnico Milagro En este caso? Que reubiquen Aquí a los damnificados Que hay harta tierra botada Aquí Harta tierra botada Sí Que por gusto Tienen sembradas árboles Aquí Años tiene esto ¿No? Sí porque aquí Yo era una ciudadela Aquí sacaron a la ciudadela Y voy a sembrar árboles Vamos a ver Vamos a conversar Con un amiguito Que viene ahorita Saliendo del interior Amigo buenos días ¿Usted tiene algún negocio Aquí adentro? ¿Vive aquí adentro? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué hay aquí adentro? No ¿Qué viene haciendo adentro usted? No me venga preguntando No me venga grabando ¿Pero qué viene haciendo adentro? ¿Está trabajando? ¿Es agricultor? ¿Qué está haciendo? ¿Pero por qué me pregunta eso? Pero porque me interesa saber Para ver si Hacemos una promoción Y mandamos acá a la gente A trabajar en la agricultura ¿Usted es agricultor amigo? ¿Es agricultor? No Esa cosa pues señora Pero yo es Con todo respeto maestro ¿Es agricultor o no es agricultor? Con todo respeto Ya Si Queremos información Queremos buscar fuentes de trabajo Queremos buscar fuentes de trabajo Queremos buscar fuentes de trabajo Con todo respeto maestro Con todo respeto Estamos hablando aquí A ver ¿Qué es lo que hay aquí adentro? En esta parte Montes, Teca ¿Y qué viene haciendo usted adentro? ¿Usted trabaja aquí? Yo no vengo de la ladrillera ¿Usted trabaja en la ladrilla? Claro Ah ya 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 Bueno Sería bueno que esto limpien ¿No es verdad? Porque hay mucho monte Claro Dicen que aquí viene mucha gente A consumir droga ¿Qué es verdad? No le doy razón Yo vengo de la Teca Ah ya 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 amiguito Muchísimas gracias amigo Bien Televidentes como ustedes pueden apreciar Bueno Aquí es un Por este caminito Enfóqueme en este caminito De aquí Este caminito Este es un caminito Donde ingresa Sale Ingresa Sale gente A toda hora del día Y de la noche La gente que vive aquí En el sector de las Américas Realmente está preocupada De la cantidad De gente indeseable Que se mete aquí A las Tecas Del Colegio Técnico Milagro No sé si hay otro morador Que quiera dialogar Vamos a conversar acá Con la señora Estamos televidentes aquí En las Américas Mirando este Esta gran extensión De vegetación Del Colegio Técnico Milagro Señora buenos días Bueno Dicen que esto es El Colegio Técnico Milagro ¿No verdad? Dicen Pero mire como lo tienen votado Si fuera el Colegio Técnico Milagro ¿Por qué? Si ellos ¿Por qué nos cogen limpia? Mire que esto es una madera Oiga Esto si ya Entran de día y de noche A cualquier hora Esto ya no se re Este es un mercadillo Esto es un mercadillo Créamelo Cuando estaba la Ciudadela Cuando estaba la Ciudadela Esto era el rey puesto Esto miren tantas cosas Como casas que votaron Amigo ¿Qué es lo que usted recomendaría Señora a las autoridades? Que la hagan Ciudadela Sí Que la hagan Ciudadela Pero hay harta tierra Para la gente que no tiene Donde vivir Hay gente que realmente Necesitan amigo Gente pobre Que necesita y miren La tierra como está votada Y el técnico Ni siquiera trata Más que sea de hacer Más que sea de cerrar Algo Nada Usted es votado amigo Créamelo que esto de aquí La gente roba Y pasa carrera Hace tiempo atrás Hubo un accidente Quinto a la avenida ¿Qué hizo el que mató al hombre? A un comerciante de aquí De la Colón Lo mata Lo deja tirado ahí El hombre corrió por acá Y se fue Por acá Y aquí ¿Quién lo saca? Nadie Nadie lo saca amigo Entonces yo recomendaría De verdad Más que todo El presidente de la república Que él debe poner cartel Claro Hay mucha tierra abandonada Que tiene que ser utilizada Él debe de coger Todas estas tierras Así que están votadas Debe de coger Esto es peligroso Amigo Tantos niños Señoras Miren ahorita no solito Yo por aquí voy Trabajando Y esto es peligroso Me salen un par de delincuentes Fumones Me meten para adentro ¿Quién me vea por aquí? Nadie Esto es votado amigo Muy bien ¿Cuál es su nombre señora? Rocío Salazar Gracias doña Rocío Bien Vamos nosotros a terminar Este reportaje Televidentes Desde el sector de las secas Acá en esta propiedad Que es el colegio técnico milagro La gente del sector Recomienda Que Lo han dicho los ciudadanos Que esto debe ser entregado A la gente Que no tiene donde vivir Realmente es una Es un Un petitorio bastante Muy grande ¿No? Pero creo que debe De tomarse consideración A lo que la gente opina Lo importante es que Esto debe terminar Aquí esto es una guarida De delincuentes Y de fumones Con este informe Desde las secas El técnico milagro Para telemilagro Sigan compañeros Gracias a nuestro compañero Vicente Peso Amables televidentes Con esta información Enseguida volvemos Con más información Solo aquí en su noticiero La verdad Gracias por continuar En nuestra sintonía Seguimos informando Desde el café De el tren La defensoría del pueblo Realizó la presentación De la campaña Conoce tus derechos La ingeniera Yoconda Benítez Mediante un video Informativo Lo dio a conocer Nuestra compañera Marisela Solís Nos tiene el informe Bien nos encontramos Bien nos encontramos En las instalaciones De la estación Del tren Restaurante Estación del tren Ubicada en la calle 9 de octubre Y García Moreno Aquí la defensoría Del pueblo Ha escogido Este lugar Idóneo Para realizar La presentación De la campaña Conoce tus derechos Empoderate Y reclama Obviamente Esta información La va a realizar La coordinadora Zonal 5 De la defensoría Del pueblo Quien Ella dará Paso A una videoconferencia A continuación Las expresiones De la abocada Yoconda Benítez Valga la oportunidad Para agradecerle El trabajo Y la cobertura Que siempre Usted expresa A la A todas las actividades Que la defensoría Del pueblo De Cepel En esta ocasión Bueno Como ustedes También saben Se suspendió La primera vez El tema De la campaña Conoce tus derechos Empoderate Y reclama Por el terremoto Acontecido En el Ecuador Que afectó Principalmente Las provincias De Esmeraldas Y Manaví Por eso La defensoría Del pueblo Ha creído Importante Hacer un Desplanteamiento De esta campaña Y enfocarnos Principalmente En lo que es El tema Del consumo En época De crisis También tenemos La obligación Como defensoría Del pueblo De una institución De el Estado Poder facilitar A todas las personas Usuarias Y consumidoras Su acceso Al derecho A la información Y que no existan Malos entendidos Con respeto A los nuevos proyectos De ley Que está tratando El gobierno Por el tema De esta crisis Creemos nosotros Que debemos Vigilar Para que no existan Prácticas Abortivas De mercado Y para eso La defensoría Del pueblo Trabaja En garantía De los derechos Establecidos En la constitución De la república Y principalmente En la ley Orgánica De defensa Del consumidor Comentarles Comentarles De manera general Que constantemente Venimos haciendo Acercamientos Con prestadoras De servicios Públicos Domiciliarios Y proveedoras De bienes De consumo Masivo Buscando Acercamientos Que beneficien A resolver Los reclamos Que tiene La ciudadanía En los últimos días Hemos tenido Buenos resultados En los casos De los reclamos De cocinas De inducción Que han aumentado Últimamente Hemos tenido Contactos Incluso Con el Ministerio De Energía Eléctrica Directamente Con la CENEL Y las casas Proveedores El 100% De los reclamos Que se ha puesto Por esta materia Aproximadamente El 75% De ellos Está siendo Resuelto A favor De las personas Consumidoras También es Importante Decirles El acertamiento Que se está haciendo Con ARC Hotel En materia De telecomunicaciones Y cualquier Resultado Que consigamos Será puesto También En conocimiento De ustedes La semana Que viene Estamos Planificando Una reunión Con el Ministerio De la Producción De la Coordinación 5 En Guayaquil Para trabajar Sobre temas De calidad En los productos Y etiquetar Luego de la conferencia Realizada Con la abogada Yoconda Benítez A través de Videoconferencia Un representante De la Defensoría Del Pueblo Realizó Una pequeña Dinámica Con los medios De comunicación Locales Obviamente Luego de esto Se dará paso Al desayuno Informativo Previsto Por esta misma Institución Con esta información Desde las instalaciones Del café Tren De nuestra ciudad Regresamos Estudios Un parque infantil En deplorables Condiciones Necesita ser Atendido En las Américas Desde la comunidad Nuestro compañero Vicente Peso Bueno Gracias Compañeras En estudios Estamos En otro sector De las Américas A mis espaldas Un parque infantil Abandonado Por muchos años Pero Lo bueno Es que Ya está limpio Ya lo han rozado Vamos ingresando Un poquito Vean como está Esta verja Caída En el piso Esto tiene Amigos televidentes Tiene muchísimos años Caído Pero Bueno No sé Algún día Alguien se ha de acordar De este pequeño parque Acá en el sector De las Américas Bueno Los sub y baja Están más o menos En buen estado Por acá Los columpios Los columpios Desaparecieron Definitivamente Ya se pueden imaginar Ustedes Aquí había columpios Pero ya no hay Columpios Lamentablemente Lo que si está Limpio Han puesto un poco De lastre Lo que la gente Quiere Este sector Lamentablemente A esta hora Todo el mundo Está cocinando Todo el mundo Está al interior De sus viviendas Lo que la gente Quiere Me decían En una ocasión Anterior Es que a este Parquecito Se le dé vida Aquí en las Américas Hay muchos niños Demasiados niños Que necesitan Un lugar Como el que estamos Observando Televidentes Para la recreación Ojalá que Este reportaje Televidentes Sirva Para que las autoridades Pertinentes De una vez por todas Le den vida A este parque Acá en el sector De las Américas Si el amigo Que está por allá Podríamos conversar Un ratito amigo Véngase para acá O vamos para allá Bueno vamos avanzando Del amigo un momentito Estamos en las Américas Televidentes Realmente Aquí hay mucho Que hacer En este parque Hay mucho que hacer Porque Esto no es de ahora Esto tiene muchísimos años Caído prácticamente Ese parque Y los niños ¿Dónde juegan los niños? No hay donde jugar Amigos buenos días Bueno estamos aquí En su sector De las Américas ¿Qué le recomendaría A las autoridades Que hagan sobre este parquecito? Que se hagan presente Aquí porque está Está botado a años Ese terreno Ahí y no hacen nada Puro monte Bueno por lo menos Está limpio ahorita ¿no? Porque lo limpiaron El otro día ¿no? Y limpió eso La comunidad ¿El municipio que viene? El municipio mismo viene Pero hay que arreglar Esos juegos infantiles Están prácticamente destruidos Claro Ya no valen eso Casi No nos valen ¿Y de noche Las luces por aquí ¿Cómo está la situación? Sí Un poco baja Están baja No hay mucha ¿La recomendación suya De que arreglen ese parque? Claro que lo arreglen Pero van a ganar bonito Para los niños Que disfruten ahí Muy bien mi querido amigo Mucho gusto ¿no? Bueno vamos a concluir Televidentes Este pequeño reportaje Desde las Américas A mi espalda Un parque infantil Prácticamente destruido La comunidad Quiere que por favor Alguien se acuerde De los niños Del sector de las Américas Con este informe Vamos a estudios compañeros Mediante juegos Y dinámicas Jóvenes estudiantes De la unidad educativa Otto Arosemena Gómez Recordaron El día mundial De las matemáticas Este día fue instaurado Por la UNESCO Para promover espacios Donde se pueda explicar Lo interesante y divertido Que son las matemáticas El área de esta asignatura De la unidad educativa Otto Arosemena Gómez Abrió las puertas A sus estudiantes Para que conozcan En qué consisten Las matemáticas Y cómo se puede disfrutar Cuando se aprende Bueno, el día de hoy Tenemos una exposición Acerca de las matemáticas Y yo voy a hablar Sobre las palabras matemáticas La etimología De la palabra matemática Se remite al griego En el que significaba Conocimiento Se define como La ciencia formal Y exacta Que basada En los principios De la lógica Estudia Y se establece Relaciones Entre los entes abstractos Este concepto De entes abstractos Incluye números Y figuras biométricas Y símbolos Entre otros En el campo del estudio De las matemáticas Fue modificándose Con el tiempo Hasta el siglo XIX Solo se estudiaba Las cantidades Y el espacio Pero con el pasar Del tiempo Fue remodificándose Este concepto Y nuestros compañeros Y nuestros compañeros Aquí presentes Tenemos toda una serie De preguntas Para nuestros compañeros Juegos lógicos En el cual ellos Pueden participar Y aprender mucho más Y ver que la matemática No es una materia aburrida Sino una forma En la cual tú Te puedes divertir Utilizando tu mente Y expresándote Y viendo cómo son los números Que son muy divertidos Gracias Muy buenos días Estamos aquí En lo que es El Día Mundial de las Matemáticas Hemos hecho Lo que son Unas pequeñas dinámicas Tanto exposiciones Como juegos matemáticos Para que así sean Más divertidos Para cada uno De los estudiantes Este Mi nombre es Yica Tius Cachilan Contreras Estuve en el primero Bachillerato P Y bueno Lo que me ha tocado a mí Es dar un juego matemático En el cual consiste En atinar En cualquiera De estos rollitos Y contestar Cualquiera de estas preguntas En un determinado tiempo Que es un minuto Como pueden ver aquí Esto es una forma Muy divertida Para enseñarles a los chicos Lo que es razonamiento Y la lógica Y la matemática Gracias a que esto Nos ayuda a pensar más Y a desenvolvernos muy bien Como vemos también Hay más de más stands Donde van a exponer Sobre lo que son Las matemáticas Las ecuaciones Y todo eso Eso es lo que ha hecho La unidad educativa Para cada uno De sus queridos estudiantes Gracias Bajo la mirada Del director Del área Rodrigo Jurado Y de la máxima autoridad De la unidad educativa Aquiles Segarra La actividad académica Se desarrolló Con todo éxito Vicente Peso Televilagro La psicóloga Jennifer Pérez Secretaria del Consejo Cantonal De Protección Y Derechos Nos da a conocer Sobre la elección Del segundo Consejo Consultivo De la Niñez Y Adolescencia Veamos El siguiente informe Bien Nos encontramos Con la psicóloga Jennifer Pérez Ella es secretaria Del Consejo Cantonal De Protección De Derecho De la Niñez Y la Adolescencia Vamos a dialogar Con ella Cerca de un evento Que van a tener Que van a tener En esta tarde Si pues Como ustedes bien saben Nosotros Como Consejo Cantonal De Protección De Derechos Presidido Por nuestra alcaldesa La economista Denise Robles Creando siempre Espacios de participación Pues hoy Dentro de nuestra Programación Nos ha correspondido Ya realizar El segundo Consejo Consultivo De Niños Niñas Adolescentes Recordemos Que hace dos años Atrás Se eligió El primer Consejo Consultivo Y pues De alguna Otra forma Ya terminaron Su periodo Y pues Estamos Procediendo A realizar El segundo Evento Para elegir A los nuevos Representantes Estos Consisten En niños Y niñas De 8 A 17 Años De edad Tenemos Aproximadamente Acerca de 300 Niños Y niñas Inscritos El día De hoy Pues ya Comenzaremos Con el proceso De inducción Donde van a tener Un tiempo De integración Y de conocer Cuáles son los derechos De los niños Niñas Adolescentes Cuál sería su función Si llegaran a ser Elegidos Como Consejo Consultivo De Niñas Y Adolescencia De Mil ¿Cuál sería El proceso Para la elección? Bueno El proceso De elección Se lo hace Mediante Un consenso Tenemos 8 representantes Un representante De los grupos Artísticos Un representante De los clubes De niños Un representante De las escuelas Particulares Un representante De escuelas Fiscales De colegios Fiscales De colegios Particulares De niños Con discapacidad Y también De niños Trabajadores De la calle Entonces Cada uno Con esta representación Se los dividirá En grupos Y entre ellos Pues tendrán que elegir Cuál sería su representante Dentro de esta categoría Después de eso Cuando ya tengamos Elegidos A los 8 representantes Internamente Con el Consejo Cámara de Protección De Derechos Se elegirá la directiva No entre ellos Quién será el presidente El vicepresidente El secretario Y todas las designaciones Que se encuentran Dentro de la directiva ¿Cuál es el compromiso De este grupo? ¿Cuál es el fin? ¿Para qué se elige? ¿Cuál es el deber de? Bueno, como lo dice En el artículo 80 De la Ley Orgánica De Participación Ciudadana Su función es netamente consultiva Y de vigilancia de derechos En el primer consejo consultivo De niños, niñas y adolescentes Que igual también El día sábado Que haremos un programa De clausura del evento El primer consejo consultivo Estará dando Una pequeña revisión de cuentas De qué es lo que ellos hicieron Junto al Consejo De Protección de Derechos En esos dos años Vale recalcar que Lo primordial de ellos Es la vigilancia de los derechos Y también la difusión De los mismos En el anterior consejo consultivo Que ya está terminando Su periodo Pues hicieron muchísimas Campañas de difusión De no al trabajo infantil De no al maltrato Del buen trato De lo que es integridad sexual Hacia niños, niñas y adolescentes También el vigilar Que se cumplan Los procesos democráticos Dentro de los colegios Y las escuelas Esto fue una ardua labor De parte de los niños Y niñas al consejo Que estuvieron yendo De colegio en colegio Vigilando que se cumplan Estos procesos Porque antes no se los daba así Por medio de debates Y pues llegaron A oídos de ellos Algunos niños Diciendo que en sus colegios No se daba así Entonces ellos fueron A hacer vigilancia De la misma Y pudieron Vigilar que Se cumplan Estos procesos democráticos También viajar A algunas ciudades No solamente Compartir con niños De Milagro Sino con niños De todo el país Tuvieron algunos viajes Como Ibarra Quito Cuenca Oña Diversas ciudades Que lo que hacían Es compartir Y Usualizar Intercambiar experiencias De las necesidades De los niños Niñas y adolescentes En temas de derechos Y vulneración De los mismos Entonces cabe recalcar También que en Milagro Dentro de la provincia Del Guayas Quedó electo Como Los representantes principales Y esperamos que este año Con este nuevo grupo Que ingresa Pues podamos también Dejar en alto El nombre de nuestra ciudad Y por ende Nuestra provincia Bien listo Bueno estas han sido Expresiones De la psicóloga Jennifer Pérez Ella recalcó Que el día de hoy Tendrán este pequeño programa Y el día de mañana También se realizará ya Obviamente la clausura Del mismo Con esta información Regresamos Estudios Y bien amables Televidentes Con esta información Contaremos con el comentario Del día A cargo de nuestro director Abogado William Reyes Ya volvemos ¡Gracias! Muy buenas tardes Amigos televidentes Y radio oyentes Estamos en la señal De Telemilagro Por Univisa Para el mundo Estamos en www.prensalaverdad.com En nuestra página web Un abrazo A los milagreños Que nos ven A la distancia También estamos En 1410 AM Nuestra frecuencia En Radio Net La radio De la verdad La alcaldesa De Milagro Economista Denise Robles Ha anunciado Que luego de cumplir Con todo el proceso Legal De contratación El próximo día Lunes La próxima semana Se iniciarán ya Los trabajos Del alcantarillado De la segunda fase Integral De Milagro Este proceso De alcantarillado Comprende tres etapas Una primera Que culminó hace poco Y la segunda Que se va a iniciar Por gestión Exclusivamente De esta administración Y con el ofrecimiento Formal Que hizo el presidente Rafael Correa Aquí en Milagro En las fiestas Del año pasado Cuando anunció La entrega De un crédito No reembolsable Del Banco del Estado Por más de 10 millones De dólares Para financiar La segunda fase Del alcantarillado Crédito No reembolsable Significa Que esto No se va a pagar No les va a costar A los milagreños No vamos a tener Que pagar nosotros Por la obra Es una obra Financiada Y entregada Por el gobierno Nacional Del presidente Rafael Correa Esta sin lugar A dudas Es la más importante Obra que va a recibir Milagro De parte del gobierno Del presidente Correa Lo cual nos llena De satisfacción Porque el alcantarillado Es vital Para el desarrollo De toda ciudad Una ciudad Sin alcantarillado Es una ciudad Que no puede progresar Es una ciudad Enferma El alcantarillado Es vital El agua potable Igual Para el desarrollo De los pueblos Y el alcantarillado Que se va a iniciar Beneficiará A 30 mil Familias De todo el sector Norte y sureste De Milagro Y esto Indudablemente Va a redundar En beneficio Del bienestar Colectivo El alcantarillado Significa desarrollo Significa progreso Significa salud Significa vida Y así Y así lo declara La Organización Mundial De la Salud Las Naciones Unidas Y todos los organismos Internacionales Que priorizan Las obras De infraestructura Sin alcantarillado Y sin agua potable No hay vida Los pueblos Más atrasados Del mundo Son los que no tienen Alcantarillado Ni agua potable En el caso De Milagro Se está resolviendo Ya el problema Del alcantarillado En algún momento Tendrá que resolverse También el problema Del agua potable Pero el alcantarillado Que se va a iniciar En su segunda fase El próximo día lunes Sin lugar a dudas Es un paso importante En la vida De Milagro Por otro lado Vemos que se siguen Dando operativos De la Comisión De Tránsito En distintos sectores De la ciudad Lo cual ha redundado También en beneficio De la seguridad Ciudadana Y hay menos Accidentes De tránsito Los accidentes Que eran el pan nuestro De cada día Están cesando Esto obedece A los operativos Y a que la gente También está haciendo Conciencia De la necesidad De autoprotegerse Observando la ley Los señores motociclistas Usando cascos Homologados Para de esa manera Protegerse Escuchemos lo que nos dice El oficial A cargo de uno De estos operativos Buenas tardes A toda la ciudadanía Milagreña Como usted bien Lo acaba de mencionar Licenciado Aquí Milagro Las personas Buenas Que ya por cierto Son bastantes Ya poco a poco Van tomando conciencia De lo importante Que es el uso Del casco protector El uso Del casco protector Tanto del conductor Como del acompañante Como usted habrá visto En unos momentos Hemos procedido A hacer un operativo Sorpresa En puntos estratégicos De la ciudad Se han hecho Aproximadamente 17 citaciones Aún hay personas Que se niegan A usar el casco Pero relativamente Hay muchas personas Que ya han tomado Conciencia Y es algo Que nos alegra A nosotros Como entidad Como entidad Dedicada al tránsito Y al control Del mismo Recuerdo que hace 10 años atrás Cuando estaba aquí Milagro Hay muchas personas Que no usaban El casco Aquellas personas Que usaban El casco Eran bien vistas Se les burlaban Pero vea ahora Como el trabajo Ha rendido sus frutos La misión nuestra Como entidad Es lograr Que todas las personas Usen el casco protector Y que todos Tomemos conciencia De lo importante Que es el casco Y que realmente Nos satisface plenamente Que los resultados Sean positivos Ojalá se complemente Esta obra Para evitar Los accidentes De tránsito Que se dan En las carreteras Con la ampliación De vías Tan importante Como la Milagro La Tellahuachi Que está abandonada Por el gobierno Provincial del Guayas Que no pongan De pretexto La falta de recursos Porque el presupuesto Del gobierno Provincial del Guayas Está en el orden Cercano a los 200 millones De dólares También La carretera Milagro Roberto Astudillo Naranjito Que son demasiado Angostas Y también Que no pongan De pretexto Porque nosotros Pagamos Y le corresponde A la concesionaria Pagamos por el uso De vías Un dólar Y le corresponde A la concesionaria Y al gobierno Provincial Ejecutar La ampliación De la vía Y dar mantenimiento Estas carreteras Son denominadas Las carreteras De la muerte Porque son Demasiado angostas Y allí Si se siguen Dando los accidentes Con mucha frecuencia Eso es todo Nuestro comentario Les agradecemos La atención Y les deseamos Un gran fin De semana Gracias por continuar En nuestra sintonía Seguimos informando La puntualidad Es una virtud Y varias instituciones Educativas Están tomando cartas En este asunto Nuestro compañero Vicente Peso Nos trae Un informe La importancia De la puntualidad Y responsabilidad Como estudiante Los estudiantes Siempre han tenido Varias normas Depende El establecimiento Institucional En el que se encuentra La importancia De llegar temprano A nuestras clases Es algo que parece Que nos fuera necesario O el tal vez Faltar una hora O dos Sin darnos cuenta De que nuestra imagen Como persona Se está perdiendo Y que los demás Nos verán Como personas Irresponsables Que no cumplimos Con lo indicado Ciertamente La puntualidad Va muy acompañada De la responsabilidad Que debemos ser Personas responsables Que mantienen Su ética moral Es entonces Cuando entendemos Que la palabra Responsabilidad Es una palabra Que abarca tantos Significados Que de una u otra manera Todas las personas Entienden Que esa palabra De alguna forma Dicha Es y será Uno de los principios Básicos Que sostendrán La sociedad Los estudiantes Deben cumplir Los estatutos Y leyes Establecidas Por las autoridades De cualquier institución Ser responsables Algo que te ayudará Para toda tu vida No solo académica Hoy iniciamos Un recorrido Por los principales Centros educativos De la ciudad De Milagro Para constatar En que medida Los estudiantes Están llegando Puntuales A los colegios En este campeonato A la puntualidad Que lo iniciamos Hoy Luego de un tiempo Perentorio Estaremos galardonando A quienes Se destaquen Aunque sea Con un Felicitaciones Por ser puntuales Vicente Peso Tele Milagro Y bien Amables televidentes Con esta información Hemos llegado A la parte final De su noticiero La verdad No sin antes Agradecer Su sintonía Y preferencia Que tengan Un excelente día De su noticiero A la parte final De su noticiero De su noticiero De su noticiero De su noticiero De su noticiero